Por eso queremos iniciar con ustedes esta mesa de trabajo que establecimos de manera permanente. Yo quiero que cada colombiano y en especial cada funcionario sienta que tiene ojos vigilantes por parte de la Procuraduría, de la Contraloría y de la Defensoría. Que vamos a estar pendientes junto con ustedes como entes territoriales en todo el proceso y en cada detalle de vacunación, en la dosis, en la preparación, en el transporte, en todo ese procedimiento. Yo quiero y nosotros desde esta mesa queremos que en conjunto todos los ciudadanos de bien sientan de alguna manera tranquilidad y que los bandidos sientan temor. Que los corruptos sepan que van a estar identificados y que van a estar expuestos, que van a estar juzgados y que seguramente van a estar condenados. Comenzamos con el Departamento del Valle y con Cali, en conjunción con el señor Contralor y con el señor Defensor, con la idea de que es un departamento que nos puede dar muchas pautas, que nos puede mostrar cómo está trabajando y que nos puede servir para iniciar un modelo de trabajo conjunto con todo el resto de entes territoriales. Un saludo muy especial nuevamente a...